Juntos al fin, de frente por la vida, juntos en pie hasta la eternidad. No hay rumbo, no hay sendas, no hay vuelta atrás, yo soy tuya, tú eres mío. Y al norte o al sur, allá donde vayas, te seguiré en el cuerpo y alma. De uno que triunfes, estés como estés, no importa, juro que allí estaré. Juntos al fin, quitándonos el frío, juntos y en pie, verdad que esto es verdad. No hay lumbres, no hay puentes, hay mucho más, yo contigo, tú conmigo. Al norte o al sur, allá donde vayas, te seguiré en el cuerpo y alma. De uno que triunfes, estés como estés, no importa, juro que allí estaré. Al norte o al sur, allá donde vayas, te seguiré en el cuerpo. El norte o al sur, allá donde vayas, te seguiré en el cuerpo y alma. De uno que triunfes, estés como estés, yo iré por siempre a tu lado. Te amé. Tu sonrisa, tu voz, tu forma de ser. Lo que atrapó mi inspiración, convirtiéndote en mi nueva oración, vida. Por escucharme al hablar, por perdonar, por tu forma transparente de amar. Y por tanto que no puedo explicar. Vida, estaremos juntos, desde el desierto al mar. Hasta que el sol pierda sus días y el mar no tenga olas. Estaremos juntos, por una eternidad. Y al tiempo mismo venceremos, entre los dos, no habrá final. Le das la prisa al dolor, paciencia al amor, la experiencia a cada nuevo temor. Y a lo imposible la solución dirá. Mis noches hablan de ti, me hacen sentir. Que dependo de tu alema al vivir. Y que respiro por tratarse de ti. Vida, estaremos juntos, desde el desierto al mar. Hasta que el sol pierda sus días y el mar no tenga olas. Estaremos juntos, por una eternidad. Y al tiempo mismo venceremos, entre los dos, no habrá final. Y seremos solamente tú y yo. Y a lo eterno llegará nuestra voz. La luna observa y llevará tu nombre junto al mío. Vida, estaremos juntos, desde el desierto al mar. Hasta que el sol pierda sus días y el mar no tenga olas. Estaremos juntos, por una eternidad. Y al tiempo mismo venceremos. Y a las estrellas llegaremos, entre los dos, no habrá final. No habrá final. No habrá final. No, no, no. Entre tú y yo.